Y como se nos ha acabado el repertorio, vamos a copiar. Es un ejercicio que se hace mucho en España y es muy sano. Todos recordaréis esta canción maravillosa. Que la cantaba Beth, que me parece triunfo, con otro chaval. Que la cantaba Beth. ¿Puedo decir más? Vamos, si no puede decir más que la mea pronuncia. No. Que jalón, tiki. ¡Gracias! Me metí ella solo. Me muero por explicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por divertirte y hacer la cosa que nunca digas más. Me callo y te mancha, tu maricola de esperanza de ser capaz de algún día que me haga. Te guías, carajo, ¿verdad, хочешь? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ¿Habrado el pueblo? Y, 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 y... ¡Másimo, tú sí! Sí, última y ya se llevó en el mundo. ¡No es lo que no se crea, no es lo que me va a hacer. ¡Másimo, tú sí! Pago en una crisis de creatividad ¡Ole, José! ¡Gracias, Miguel! ¡Qué fusivo, eh! Me puse a considerar ¿Por qué será senado? Que me pongo a escribir y no me sale nada Hay algo que me atrapa y no me sale nada Hay algo que me atrapa Hay algo que me amanece Y no me deja pensar porque será feo ¿Qué es esta sensación que no me deja cantar? ¿Qué es esta sensación que no me deja cantar? ¿Será que no me creo? ¿Será que no me creo que en el paipay iba a cantar? Será por un primero Será por un tomate Será por una cosa Que me manché con la tenera Será, será Será lo que me pasa Será por un besito de mi padre que a la masa Uh, 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 uuuh, uuuh Willy, Willy, Willy Uh, uuuh, ehh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Aunque vivo a mi repentinao por las ungues y las carnetas que me pudo con carlos cambios y está a dormir en su alcohol y en el otro lado los saludamos como los servidores nos venimos con otro lado ¿qué pasa? y que le ponen a fin, que le ponen mucho y tengo que preguntarme los riesgos de teléfono ¿y qué es más que lo pienso decir? la bostada siempre cae por el lado de la manteca será por un pimiento, será por un tomate será por una costa que no tengo nada será, será será lo que me pasa será por un besito de mi padre cada masa será que soy de lista será que soy de nueva será que quiero actuar será, será será que me respalda será que me dispara pero no me dan las balas será, será, será la bostada del rato será la bostada del rato que será es una duda siempre arriba siempre arriba siempre arriba ¡Arriba las manos! ¡Arriba los hermanos! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Eso es, caminame! ¡Dame vuestra energía! ¡Todos juntos! ¡La bola de la mano! ¡Se va a recortar! ¡Se va por el pimiento! ¡Se va por el tomate! ¡Se va por la cosa! ¡De rito de chocolate! ¡Se va, se va! ¡Se va lo que me pasa! ¡Se va por el pimiento! ¡De rito de carabaza! ¡Se va por el pimiento! ¡Se va por el tomate! ¡Se va por el rato de una cosa! ¡De rito de chocolate! ¡Se va, se va! ¡Se va que ya me toca! ¡Se va de pudo más! ¡De rito de rito! ¡Vola, loca, 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 loca! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias, nadie! ¡No me gusta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Se va por el pimiento! ¡Se va por el tomate! ¡Se va por una cosa! ¡De rito de chocolate! ¡Se va, se va! ¡Se va lo que me pasa! ¡Se va por el pimiento! ¡De rito de mi madre para la masa! ¡Se va por el pimiento! ¡Se va por el tomate! ¡Se va por una cosa! ¡Se va por el chocolate! ¡Gracias! ¡Gracias!